Wow, ok. Uh. Un fan animation de... Not the Bad and War Super. Este es de Black Ferrisel, no? ¿Qué es la música? ¿Cuánto hay que esperar cuando lo haces en el anime? Yo digo unos 4 o 3 años, pero es mínimo. Wow, ok. Ok, tengo que ver. Oh, muy buen trabajo. Oh! Estilo de Freezer. Black Ferrisel. Oh, ok. Ah, ok. Ah, muy buenazo. Ah, muy buenazo. No. No, ¿er dónde has прош� gamer? nuestros hermososERS... ... ... ¡Jerito! Así que esta es una velocidad muy duradita, ¡por favor Besarme! ¡Buenos al lunes! ¡Vamos a ganar! ¡Hasta la victoria! ¡Hasta la victoria! ¡Hasta la victoria! Ya va, ¿sí? Mirad el siguiente capítulo. ¡Está increíble! ¡Está muy bueno Fandimension. Tanto trabajo... se nota ojalá que sea igual así en lo que hagan lo todo y no sea peor cuando salga esta temporada falta un montón